Hola, soy Pedro Santos. Os doy la bienvenida al canal del Buen Tre Libros. Hoy, con la videoreseña de En agosto nos vemos. Gabriel García Márquez. Se llamaba Ana Maclalena Bach. Había cumplido 47 años de nacida y 27 de un matrimonio bien avenido con un hombre que amaba y que la amaba y con el cual se casó sin terminar la carrera de artes y letras. Todavía virgen y sin noviazgos anteriores. Esa es la protagonista de En agosto nos vemos. La obra póstuma de Gabriel García Márquez. La verdad es que no tenía intención de hacer una reseña de esta novela. Más bien iba a hacer un short. Pero claro, luego dije es que en un minuto es que me vaya a enrollar pero no hay tiempo a contar toda una serie de cosas de esta novela que sí quiero transmitiros y que sí quiero compartir con algunos de los que ya han hecho la reseña de ella. Así que al final me he decidido, pues eso, hacer una videoreseña en condiciones. Leí esta novela por culpa de Trotalibros. Bueno, llamarle novela quizás demasiado. Es una novela corta o más bien un relato largo porque no llega a 150 páginas ni mucho menos. Dividido en seis relatos, continuación uno de otro, pero que en el fondo también podríamos verlo como una colección de relatos. con un eje en común que es la protagonista. La protagonista y lo que hace. Y lo que hace es que todos los 16 de agosto emprende un viaje. Volvió a la isla el viernes 16 de agosto en el transbordador de las 3 de la tarde. Llevaba pantalones vaqueros, camisa de cuadros escoceses, zapatos sencillos de tacón bajo y sin medias, una sombrilla de raso, su bolso de mano y como único equipaje un maletín de playa. Así es como comienza la novela en esta cuidada edición por parte de Random House. No solo la cubierta exterior, sino que esta también la podemos ver reproducida en el interior. Y si la vemos en versión extendida, como las películas, ¿qué queréis que os diga? A mí este estilo knife me gusta. Me gusta esta portada. Seguramente una de las mejores portadas que vaya, no que vaya a ver, sino que me vayan a gustar a mí este año. Decía que me animé a leerla por culpa de Trota Libros porque me consta que él es un seguidor de Gabriel García Márquez, un admirador de su obra y si él le daba el visto bueno, adelante. Y si él decía que era una M, pues iba a pasar de la novela. Así que tras escucharle me animé a leerla. Y tiene razón en lo que dice en su reseña. Es una novela que va de más a menos. ¿Por qué? Pues porque el primer capítulo está revisado y súper revisado. En cambio, el resto fueron escritos con posterioridad y ya en la parte final la cabeza de Gabriel García Márquez ya no era la que era. un obseso como es el de la reescritura, de la revisión, pues no lo pudo revisar con la mente en condiciones tan a fondo como ha hecho con todas las novelas suyas anteriores. Una cuidadísima edición que además incluye un prólogo por parte de los herederos justificando el porqué se han decidido editar esta novela. Y al final, además, para que veamos que no es ninguna invención de ellos, pues están facsímiles, están las copias de cómo él había estado corrigiendo de su mano y su letra los originales y nos muestra que efectivamente esto ya estaba. De hecho, es que el primer capítulo se publicó hace ya unos cuantos años, el más revisado, el más completo. ¿Me ha gustado? Sí, me ha gustado, ¿cómo no va a gustarme? Es de esas novelas que cuando la empiezas a leer, una novela sobre lo que es el amor, sobre lo que es la vida de una mujer enamorada de su esposo y que sin embargo hay un clic en su cabeza y un día decide romper con todo eso. Eso sí, una vez al año. Lo cual, por cierto, me lleva en mis recuerdos a una película de Jack Lemus que pasó entre tu padre y mi madre, una pareja felizmente casada y que se reunía siempre en la misma fecha en un hotel. No es el caso, no es el caso, a mí me lo ha recordado, pero no es el caso porque aquí esos viajes cada vez va a ser diferente del anterior. no busca repetir esa historia sino coleccionar distintas historias, distintas experiencias en ese 16 de agosto. Un 16 de agosto en el que ella visita la isla para ir al cementerio y dejar flores en la tumba de su madre. Un misterio también porque su madre decidió ir a aquella pequeña isla y que enterraran allí sus restos. Curioso, es parte de esta novela. Decía que esa escritura de Gabriel García Márquez la puedes disfrutar. Es que hay escritores que cuando los abres disfrutas con el simple hecho de estar leyendo al margen de lo que te cuente. Eso es lo que me pasa a mí también con este autor y me ha pasado con esta novela que no es perfecta. Eso es verdad. Y ahí entra la duda, la gran duda, lo que en varios sitios se ha planteado. Esto es afán recaudatorio de los hijos de Gabriel García Márquez por encima de la voluntad de su padre que dijo esto no quiero que lo publiquéis. Realmente esa era la voluntad póstuma de su padre. Esto lo dijo cuando ya no tenía cabeza cuando sí la tenía, no la quiso ver publicada en vida, en su vida. Siempre te queda la duda. Ahora, como lector, yo creo que esta novela sí debía ser publicada. Eso es lo que yo opino. ¿Por qué? Porque permite, sabiendo y partiendo de la base de que esto no es una obra maestra y los propios hijos lo dicen, no es una obra maestra. Pero sí hay muchísimo todavía del buen hacer de Gabriel García Márquez en ella. ¿Hicieron bien? Ya digo, yo como lector lo disfruto. Igual que hay un, hay todo un vídeo que también os recomiendo, otro tal libro, es una cajita de información, lo tenéis, diciéndoos cómo se han publicado obras en contra de la voluntad de su autor, obras póstumas o no tan póstumas porque él cita y además es algo que yo en su día leí y dije qué crimen con Harper Lee que solamente publicó una obra Mataron Ruiseñor y a su muerte se publicó o ya a punto de morir se publicó una novela que curiosamente está escrita antes que Mataron Ruiseñor y que también curiosamente nos lleva a un periodo posterior a los sucesos que allí tuvieron lugar. Digamos que Matar al Ruiseñor sería la precuela. Por aviso ni se os ocurra leerla eso es un crimen que el autor no lo quisiera publicar era muy lógico es una novela que rompe y echa por tierra toda la imagen que ella creó de este personaje de este defensor de la verdad aquella manera de educar a su hija pequeña que es de lo que trata Mataron Ruiseñor lo tira por tierra así que si no queréis cargaros una imagen tan bonita como la Mataron Ruiseñor no lo leáis y también llegaremos a otras póstumas como es Steve Larson también nos habla de ella en otros libros yo si me he leído esos tres libros la herejía de que posteriormente se le pasara la serie que él no quería que sucediera así a otro escritor y posteriormente a otra autora no están a la altura pero yo he disfrutado y ojo también hay una cosa y la quiero decir aquí esa novela se publicó sin editar sin editar me refiero a corregirían faltas y poco más ¿por qué? porque un editor hubiera metido tijera y seguramente con Steve Larson vivo se hubiera perfeccionado esta obra le hubieran metido tijera y hubiera ganado en fluidez a pesar de que es una novela maravillosa y que ha cambiado la historia de la novela negra entonces ¿por qué se publicó? pues no lo sabremos ¿ha merecido la pena? sí yo creo que sí y soy de los convencidos de que si no es mejor es porque le faltó tiempo tiempo no lucidez mental para poder rematarla pero sí os recomiendo esta novela partiendo a la base no es una obra maestra pues esto es lo que quería contar ¿os qué me he enrollado? pues a lo mejor que he divulgado por otros temas seguro pero así son las cosas y así os las he contado que decía aquel famoso periodista muchas gracias a todos por estar ahí y si no queréis perderos ninguno de mis vídeos ya sabéis os suscribís dais a la campanita y nos vemos hasta pronto esa es mi búhito pejiguero va camino del canal para corregir a Pedro que en la pata meterá si me ves si me ves al canal suscríbete si me ves si me ves el búho entre libros sigン mi bebe i a